Rosa Montero en una de sus obras nos dice, el verdadero dolor es indecible, si puedes hablar de lo que te acongojas, estás de suerte, eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti, sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra, Rosa Montero. Y bueno, ¿cuál sería el destino de esas palabras no dichas? Se convierten en un silencio que forman nódulos de dolor y que crecen más con el tiempo. Yo creo que no hay cosa peor que atragantarse lo que uno quiere decir. Por eso, si no pueden decir, como lo hemos dicho así, con toda la tranquilidad del mundo, díganlo como sea, pero díganlo. Y fíjese que sí, yo estuve enferma hace unos meses, que no le atinaban qué tenía y qué tenía en la garganta y el nódulo y no sé qué, y que el antibiótico, pero era eso, puras cosas sin decir, verdaderamente se nos quedan en el cuerpo. Y bueno, qué bueno que pude sacarlas a tiempo, pero de otra manera, de verdad, se nos quedan atoradas las palabras. Es por eso que los psicoanalistas piensan, y bueno, hay una parte que tiene que ver con el psicoanálisis, pero otra es de psicología en general, que hablar de lo que nos sucede tiene un efecto reparador. Hace más de 100 años, Freud creó la cura por la palabra, a la que llamó psicoanálisis, pero en realidad es el hecho de ponerlo en común, de ponerlo enfrente, de poderlo nombrar, de ser escuchados, de crear algo con las palabras, que es lo que nos sana. Lo que nos enferma es que lo que queremos decir se nos quede adentro, no está hecho para que se quede adentro. Sí, el sufrimiento que permanece sin expresarse se manifiesta más tarde en síntomas neuróticos, enfermedades psicosomáticas, por medio de las cuales el cuerpo expresa lo que nuestra mente no ha podido sacar o expulsar. O puede manifestarse como crisis de ansiedad, mal de nuestros tiempos. Así es de que pregúntense si hay sentimientos de ansiedad, alguien los tiene, busque a ver qué es lo que tiene que decir que no ha dicho. Pero también el dolor toma la forma de depresiones crónicas en las cuales se pierde el sentido de ser alguien con un destino esperanzador. Es por esto que es importante en la vida cotidiana darse un tiempo para pensarse a sí mismo, hablar de la propia historia para escapar de ese lugar que nos determina que es la infancia a través de narrar al niño que no tuvo una escucha, validar su palabra y permitirle existir. Bueno, se acusa el psicoanálisis de quedarse atrapado en el pasado, sin embargo, en el alma no hay tiempo. Entonces en nuestra mente el pasado es un constante presente también, es lo que somos y lo que estamos siendo. El pasado está vivo y a veces está encarnado, está ahí como metido neuróticamente. Las palabras que curan no pueden ser dichas al viento, hablamos siempre para otro, para un tú. Por eso buscarse curando, hablando solo es como querer volar y jalarse el pelo, es en el diálogo donde nos sanamos. Sí, pero a veces saben que que está repitiendo siempre lo mismo, nos graba en el presente y produce que en el futuro repitamos exactamente eso que repetimos tanto. Y también nos preguntaremos a quién tienen que estar dirigidas esas palabras para que tengan un efecto curativo, al otro que escucha, pero no de cualquier forma. El psicoterapeuta ha desarrollado una escucha transformadora que promueve el encuentro consigo mismo y a través de hablar a quien sabe oír, podemos regresar a escucharnos más a nosotros mismos. Fíjense que sí, ser terapeuta no es tan fácil, no es porque a mí me gusta escuchar. Nosotros yo, bueno, cuando yo estudié, había una cámara de GESEL, es una ventana como la que está aquí del otro lado, Verónica, por la que había un micrófono en esta parte y los maestros nos escuchaban, nos veían, si interrumpíamos a la persona que nos estaba hablando y nos estaba contando su situación. Entonces, a través de hablar a quien sabe oír, podemos regresar a escucharnos más a nosotros mismos. La escucha psicoanalítica nos devuelve nuestra propia imagen enriquecida por la dinámica de un diálogo comprometido, sin juicio crítico, empático y respetuoso. Es por esto que el más adecuado para oír el sufrimiento es un psicoterapeuta entrenado en el arte de escuchar. Este psicoterapeuta ha de haber pasado a su vez por un largo camino de formación que incluye un proceso terapéutico propio, un conocimiento de la teoría psicoanalítica, a la vez que muchas horas de supervisión que le ayudan a reconocer sus puntos ciegos. Además, ha de estar formado en la ética que lo lleva a asumir el fuerte compromiso de ponerse al servicio sin abusos y con todo su conocimiento de un ser humano que sufre y por esto se encuentra en un estado de fragilidad. Esta preparación promueve un autoconocimiento que fomente ser seres humanos íntegros con una profunda comprensión del dolor psíquico de los demás. Y fíjense que este, en contraste con el asunto de gallaterapeutas que estén formados en el asunto de poder escuchar, de comprender el dolor psíquico de otra persona, de no juzgar, de la compasión, vivimos en este mundo donde los mensajes son breves, instantáneos, donde los contactos son más bien casuales y en muchas ocasiones nuestra plática, el uso que damos a nuestras palabras es estéril, por lo que nos sentimos a veces muy solos, aislados e incluso menos humanos. Y frecuentemente las palabras que decimos no cuentan historias, apenas son como un título de nuestro relato. Cada vez nos decimos menos, nos narramos menos y nos perdemos de nuestra naturaleza genuina. Por eso proponemos que en cada ciudad, en cada colonia, cerca de cada parque, en cada plaza, en cada clase o taller en el supermercado, donde sea, nos podamos encontrar con otro ser humano dispuesto a escucharnos. Y que no tiene que ser una formación profesional, que estemos preparados y dispuestos a hacerlo. Sí, la disposición, como dice Miranda. Solo en la relación con los otros, en el diálogo creativo, podemos recuperarnos, podemos encontrar las palabras perdidas y vivir sin miedo en nuestro interior. Muchos psicólogos y filósofos han hablado del encuentro. ¿Cómo una persona puede convertirse en un ser especial a nuestros ojos? ¿Cómo pueden las palabras contribuir a una auténtica fusión de las almas? Esto es posible gracias a la verdadera comunicación. Y de eso hablaremos más adelante. Dice Joyce Meyer, seguramente hemos escuchado a alguien decirnos, te vas a comer tus palabras. Puede sonarnos a mera frase, pero en realidad, si nos comemos nuestras palabras. Lo que decimos no solo afecta a otras personas, sino que también nos afecta a nosotros. Recuerden lo que decía Miranda, se quedan las palabras ahí atoradas y se hacen una bolita en la garganta. Las palabras son maravillosas cuando se utilizan de manera adecuada. Pueden edificar, alentar y dar confianza a quien las oye. Una palabra adecuada pronunciada en el momento correcto, en realidad puede cambiar una vida. Oigan, ¿se acuerdan hace tiempo? ¿Cuándo fue? Tú hiciste un programa de eso, Estela, sobre los primeros auxilios emocionales. Que está comprobado que así como cuando hay una herida física, hay primeros auxilios, una quemadura, una fractura. Hay ciertas cosas que hacer y que determinan cómo va a sanar esa persona. Por ejemplo, si se cayó, pues no lo sacudes del cuello porque lo fracturas o puede quedar parapléjico. De la misma manera, las palabras que se dicen en el momento de una experiencia traumática o dolorosa pueden hacer toda la diferencia. Decirle a alguien que vivió un abuso, desde abuso sexual o abuso emocional, decirle, no te pasó nada. Ah, sí. Por lo menos estás, o alguien por ejemplo que acaban de asaltar, bueno, pero no te pasó nada, estás vivo. Bueno, pero es que sí, oye, caray. No, 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 la persona tiene, es decir, en la elaboración posterior, el agradecimiento de estar vivo es importante. Pero en ese momento la validación de decir, estás bien, ha de haber sido muy difícil, este, en qué te puedo ayudar. O por ejemplo, en un choque, eso lo decíamos, en choque, terremoto, cosas de situaciones mayores de naturaleza. O sea, ver a alguien en una situación así y decirle, todo va a estar bien, es un engaño. No puedes decir, pero tampoco puedes decirle, híjole, qué jodido estás aquí, porque no puedes hacer eso. Es un asunto de decir, la ayuda viene en camino, o estoy aquí contigo y te acompaño. Y esos momentos claves, esas palabras de acompañamiento, hacen la diferencia en cómo sana y elabora a una persona. Ahorita que dijiste esto, me acordé de mi secuestro. Yo tuve que ver mucho esto y los secuestradores utilizan la palabra, hablando de palabras, y no habíamos hablado de esto. Las palabras que ellos usan son palabras que no las podría yo repetir, pero que en ese momento, cuando me pasó, verdaderamente no era que estaba viva. Es que en esas horas que pasé secuestrada, me acabaron, es como si me hubieran quitado algo muy fuerte, muy, 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 muy importante con las palabras. Y es terrible a todas estas personas que están perdiendo la vida en nuestro país, que antes de matarlas, no solo eso, las matan antes con las palabras, porque yo sé que así se acostumbra. Sí, a los familiares, les hablan con una prepotencia y una majadería. Hay palabras viles que son como cuchillos. Bueno, aquí nos está diciendo alguien, ¿qué pasa cuando uno está molesto y se tiene que disculpar con alguien? También no hay nada, no hay palabras para expresar porque no se sienten. ¿Y por qué se tiene que disculpar? No, por eso, cuando tú a fuerza te tengas que disculpar con alguien, es lo que dices, y tú tienes que disculpar con alguien porque estás molesto. Las mamás que obligan a sus hijos a que se disculpen con un niño porque están enojados, porque le rompió su coche más lindo y por quedar bien con la vecina. La mamá calla al hijo, yo nunca callé a mis hijos. Si te rompió, yo no me va a pasar nada. Bueno, supongo que la persona lo que está preguntando es, a veces en aras de la convivencia, uno tiene que, no sé si disculparse, pero tiene que como que hacer las paces, digamos, tiene como que saldar ahí. Pero si es el otro, por ejemplo, con los niños, es el otro el que está y el niño no lo dejan expresar su emoción. Pero suponte que es en el trabajo y se dieron un agarrón y tienes que ver a la persona al día siguiente y no es una disculpa sentida, pero sí tienes que buscar convivir con esa persona. Pues, disculpa, disculpa, el perdón como tal es otro proceso. O decirle, te perdono por lo grosero que fui contigo. Yo en eso nunca podré tampoco hacerlo. Yo si no lo siento, mejor me lo callo, porque si digo lo que siento, luego es peor. Sí, sí, sí. Entonces, mejor abstenerse de usar las palabras. Gritarlas cuando no esté la persona presente. No, que da la media vuelta y dices, pinche. Y todavía das tres. Bueno, ustedes aquí pueden descoserse lo que quieran. Yo le respondo a esta persona en mi opinión. Si hubiera que haber una situación de concordia, una situación como un poco diplomática de aproximarse, uno puede decir, pues, lamento mucho lo que sucedió o vamos a concentrarnos en trabajar o seguir adelante. Es normal y válido que no estemos de acuerdo. Vamos a respetarnos y a tratar de comunicarnos mejor. Y eso está muy bien. No sé si una disculpa sentida, si de tú me debes. No, eso es un asunto o se siente o no se siente. Bueno, esperamos que haya sido suficiente. Aquí alguien también nos dice, las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. ¿Qué tal? Qué poético, romántico. Y alguien más nos dice, Charito dice, estoy muy agotada, me voy a tener que ir. Buenas noches, pero las dejo con una bella palabra, dignidad. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Para ellas ahorita son las once de la noche o más. Fíjate que eso que están diciendo, así como hay un espacio público y privado, o sea, así como hay cosas que hacemos en privado y cosas que hacemos en público, hay cosas que nombramos y cosas que se quedan en lo innombrable o en lo indescriptible. Y eso está bien. El problema es cuando, por ejemplo, justo lo que estábamos diciendo, lo que queremos decir o transmitir o es importante para nosotros, se va a ese lugar donde lo guardamos. Y andamos por la vida diciendo un montón de cosas superficialmente, pero no tocamos lo que sentimos. Me estoy, por ejemplo, ahorita acordando de este programa que hicimos de la Alhambra, ¿verdad? De cuando fuiste y llegaste y te paraste en medio de todo este techo y dices, no tengo palabras para describirlo. La belleza me rebasa, ¿no? O cuando uno está, por ejemplo, hay veces que el deseo que uno siente por alguien o el amor o la pasión que sienten por alguien está más allá de las palabras que puedas tocar. Es un asunto donde todo tu ser está implicado. O hay veces que es el enojo o la ternura y está perfecto que esas palabras se queden así, como que las sentimos en las entrañas, pero no las nombramos. Y eso también es como tener una parte privada de nuestra capacidad de significar. Sí, cuando...